Cuando era niño, mi madre me llevaba siempre a la piscina comunitaria. Se pasaba la tarde haciendo aeróbic acuático con otras madres mientras yo y los demás niños jugábamos en la parte menos profunda. Era un sitio bonito, con muchos toboganes y murales de colores. Incluso había una pequeña zona llamada Cueva de la Selva con chorros de agua que hacían burbujear. Había un par de luces de colores y un pequeño altavoz que reproducía sonidos de la selva. Loros, elefantes, tigres. Para mi mente de seis años, aquel era mi lugar favorito del mundo. Sin embargo, no estaba muy bien construido. Una vez, cuando estaba sentado allí, se desprendió un trozo del muro de hormigón. Un trozo me golpeó en la base del cráneo, dejándome inconsciente. Tengo pequeños y dolorosos recuerdos de estar bajo el agua, mirando la cegadora luz verde mientras mis pulmones se llenaban. No se dieron cuenta de mi presencia hasta que la sangre salió por el otro extremo, gracias a los chorros de agua. Estuve sin aire unos cuatro minutos y medio antes de que me sacaran el agua de los pulmones. Así es como perdí el sentido del gusto. A Geusia lo llaman. Es el único daño cerebral permanente de ese accidente. En todo lo demás, estoy bien. Pero es extraño lo mucho que una cosa tan pequeña puede afectarte. Por ejemplo, lo último que recuerdo haber probado fue un chicle de fresa y menta que me dio mi madre en el vestuario. Aún lo recuerdo después de todos estos años. Y siempre que veo algo de color con una combinación rosa y verde, me viene a la mente ese sabor. Todavía puedo sentir diferentes texturas. Y algunas texturas son mejores que otras. Pero no puedo diferenciar lo dulce de lo agrio o salado. También puedo sentir el picante hasta cierto punto. Eso no es un sabor. Es algo que duele. Tras el accidente, mi familia no pudo quedarse. Mamá se metió en una desagradable batalla legal con el ayuntamiento local. Nos mudamos de Charter Blinds a Nueva Inglaterra hasta el pueblo de Juniper, en Virginia Occidental. Mi padre consiguió un trabajo con chapas metálicas mientras mi madre trabajaba a tiempo parcial en una agencia de viajes. El cambio fue devastador para mi incipiente vida social. Pero cuando llegué al instituto, ya era una cara más entre la multitud. El instituto puede ser duro para cualquiera. Pero para un niño insípido de principios de los 2000 era francamente violento. No me daba cuenta de cómo algún tonto echaba detergente en polvo en mi comida hasta que me enfermaba. Me veían tragarlo bocado a bocado y se reían. Una vez cometí el error de decir que me encantaba la Coca-Cola clásica. Resulta que me dieron un vaso rojo de Dr. Pieper y pude distinguirlas. Y a partir de ese día fui Coca-Cola clásica. Oh, sí, sí. Un hombre que mutaría varios insultos con el tiempo. Quiero hablarte de mi último año de instituto. Era principios de otoño. Nos habían mandado a todos a la piscina cubierta, donde pasaríamos las tres próximas sesiones de educación física haciendo ejercicios de reanimación cardiopulmonar y natación. Yo apostaba fuerte porque me dejaran saltármelo. No solo porque no quería que mis compañeros me vieran en bañador, sino porque no me gustaba mucho el agua. Estar de pie en ella o cerca me hace hiperconsciente de mi respiración y mi corazón empieza a acelerarse. Ni siquiera es algo consciente. Simplemente ocurre. Intentar suprimirlo solo lo acentúa aún más. Supongo que podría decirse que es una especie de fobia leve o algo psicosomático. Pero sí, no, no se me permite saltármelo. Mi profesor de gimnasia, el señor Bauer, ni siquiera hablaría de ello sin una nota del médico. Apelar a su naturaleza amable no me llevaría a ninguna parte. Y, como no había traído mi propio equipo de natación, tuve que usar el prestado. No solo eran demasiado grandes para mí, sino que llevaban guardados en una caja al menos un par de años. Nuestra primera sesión fue previsiblemente horrible. Salí con mi bañador prestado de color morado cereza que me llegaba más allá de las rodillas. Empezamos con un par de ejercicios de RCP en un maniquí de entrenamiento. Después hubo ejercicios de natación. Mientras mis compañeros terminaban sus ejercicios en la parte profunda, como estaba previsto, yo simplemente no podía hacerlo. Tuve que quedarme en la parte menos profunda, con las cosas de niños. Incluso había uno de esos juguetes de Big Mouth Billy Bass que se activaba cada vez que pasaba nadando. Cada vez que empezaba a sonar esa melodía, alguien se burlaba. —¡Llévame al río! —cantaba el pez mecánico. —¡Suéltame en el agua! Le pedí al señor Bauer que lo quitara, pero me instó a terminar sin armar tanto alboroto. —¡Ah! —La segunda sesión fue aún peor. Me obligaron a nadar en el fondo y tuve una especie de ataque de pánico. Recuerdo esa intensa sensación de que el aire no era suficiente y de que mis pulmones parecían no poder llenarse. Grité pidiendo ayuda. El señor Bauer tuvo que arrastrarme hasta la parte menos profunda, donde me aferré a él como un gato asustado. Después de aquello, no podía mirar a mis compañeros. La mañana, cuando era la tercera sesión, no quería, así que tomé un poco de detergente y vomité en el baño. Mi madre firmó una excusa y tuve que pasar el día en casa. Pasé un día estupendo. Vi películas, escuché música y me puse al día con mis cómics. El tipo de cosas que guardas para un día lluvioso. Cuando volví a clase al día siguiente, me dijeron que tenía que terminar la tercera sesión obligatoria más tarde. Pero por la gracia de Dios, la piscina se cerró antes de que tuviera la oportunidad de presentarla. Resulta que había una especie de fuga de agua subterránea debido a un pequeño acontecimiento geológico. El agua dio positivo en las pruebas de parásitos. Nada serio, pero era algo en lo que no deberías nadar. Aquí es donde las cosas empezaron a tomar un giro extraño. La policía detuvo a algunos de mis compañeros por irrumpir de noche en la zona de la piscina. Nadie le dio demasiada importancia, porque se trataba de jóvenes rebeldes. Pero me di cuenta de que algo pasaba. No buscaban un lugar para divertirse. Para eso tenían las casas de los Masterson. Uno de los niños ricos cuyo padre estaba fuera de la ciudad seis días a la semana. Así que empecé a prestar atención a los susurros en los pasillos. No ocurría nada grave, pero captaba pequeños indicios de que algo estaba pasando. Había dos chicos en el equipo de baloncesto de los que escuché un par de susurros fuera del gimnasio. ¡Ey! ¿Vas a verla? En cuanto pueda. No puedo esperar. Pero estarán vigilando el lugar. Solo son personas que entran y salen. No se darán cuenta si entramos de día y pasamos la noche. Mis compañeros empezaron a comportarse bien. Podrían no parecer gran cosa, pero prestaban atención en clase. Respondían a las preguntas y luego se retiraban a los rincones oscuros de la escuela. Estaba claro que tramaban algo, pero yo no estaba lo bastante cerca como para saber qué. Pero aún así, me preocupaba. La prueba más evidente de ello me llegó durante una clase de matemáticas. Mientras la señorita Levinson nos enseñaba un par de técnicas prácticas, uno de mis compañeros se levantó de repente. Todo el mundo se giró hacia él. ¿Hay algún problema, Ron? Preguntó la señorita Levinson. La miró y levantó la mano como si fuera a pedir permiso. Luego hizo un ruido espantoso y vomitó por todo el suelo. Los demás lo miraron con disgusto. Pero no era de asco por lo que había hecho, sino que parecía que se habían ofendido. Oí a una de las chicas del club de anuario susurrar a su amiga. Lo expulsó. Ella no lo quiere. Eso fue raro. ¿A quién se refería con ella? También había otras señales. Algunos de los principales grupos se estaban acercando a gente nueva, incluso a estudiantes de segundo y primer año. Se invitaba a la gente a pasar el rato, y cada vez más de ellos se veían arrastrados a algo que yo no terminaba de entender. Estaba relacionado con la zona de la piscina. Fuera lo que fuese, estaba claro que era allí. La gota que derramó el vaso para mí fue en el vestuario antes del entrenamiento de baloncesto. Uno de los chicos, Morris, sacó lo que parecía una caja metálica de rapé. Estaba llena de un polvo púrpura oscuro. Se lamió el pulgar, lo mojó y se lo pasó por la lengua. Uno de sus compañeros se volvió hacia él, asombrado. Hablaron en voz baja. ¿Esa mierda funciona? Es como si pudiera oírle, hermano. Es como si estuviera aquí. Quería preguntarles, pero no me atrevía. Si me quisieran en esto, ya me habrían contactado. Los veía traer cosas extrañas para poner en sus casilleros. Un tipo trajo una bolsa de fertilizante. Otro traía un par de sacos de dormir. Algunas de las chicas trajeron ranas de un estanque cercano. Y flores. Muchas flores. Tulipanes, petunias, violetas. Incluso unos novedosos girasoles azules de la tienda de regalos de la estación de tren. Guardaban ramos enteros en sus y al día siguiente, ya no estaban. Traían cosas, pero no salían con ellas. Entonces, ¿a dónde iban? Quería ver la piscina por mí mismo, pero no tuve oportunidad. Los profesores vigilaban el lugar durante el día y había policías por la noche. Así que, aunque estaba claro que los alumnos entraban, yo no sabía cómo. Todo esto pasó muy rápido. Un par de semanas como mucho. Algunas personas habían cambiado bastante radicalmente. Por ejemplo, había un tipo llamado Everett. Había sido una molestia para la gente de su clase. Y de repente, era un estudiante modelo. Incluso se dirigía a sus profesores como señor y señora. Llegó un punto en que la gente sospechaba que había problemas en su casa. Pero no había nada de eso. Simplemente, había cambiado. Y aunque otros no estaban seguros de cómo o por qué, yo tenía la ligera sospecha de que tenía que ver con aquella piscina. Había demasiadas cosas congregadas en esa zona como para que fuera una coincidencia. Y sabía ciencia cierta que Everett era una de las personas que habían sido invitadas desde el principio. Finalmente, me atreví. Una vez, después de clase, me acerqué a una de las chicas más simpáticas de la clase del anuario. Me miraron como si fuera un extraterrestre. —Hola. ¿Alguna de ustedes va a ir a la piscina? —Está cerrada. ¿No lo sabes? —replicó una de ellas. —Sí, pero... Miré a mi alrededor, asegurándome de que nadie nos oyera. —Sé que algunas personas van allí de todos modos. —Ustedes lo hacen, ¿no es así? —¿Por qué quieres ir? ¿No te daba miedo el agua? —Sólo quiero ver qué pasa. Todo el mundo va, ¿verdad? —Sí y no. No todo el mundo. No tú, por ejemplo. Demasiado para ser una de las personas más simpáticas de la clase. Algunos se quedaban hasta tarde después de clase con la excusa de ponerse al día. Los profesores lo permitían e incluso lo fomentaban. Me imaginaba que utilizaban esa excusa para colarse en la piscina, pero no tenía forma de saberlo con seguridad. Yo no podía inventarme una buena excusa para quedarme hasta tarde, ya que iba por delante en la mayoría de las clases. Así que tuve que hacer lo contrario. Acabar castigado. Así que hice trampas en un examen, copiando las respuestas de mi compañero de pupitre. Ni siquiera intenté ocultarlo. La escuela se ve diferente en la oscuridad. Espeluznante, diría yo. Los pasillos parecen más largos y la falta de gente caminando hace que cada pisada resuene. Cuando terminé mi castigo, conseguí escabullirme para ver si encontraba a los demás. Al pasar junto a la piscina, me di cuenta de que la puerta estaba cerrada. Había una cinta de advertencia en la parte delantera, intacta. No habían entrado por ahí. Mientras merodeaba, me giré para ver una figura al final del pasillo. El cambiado Everett. Se acercó a mí, mirándome de arriba a abajo con el ceño fruncido por la curiosidad. ¿Qué tramas? Solo quiero ver lo que están haciendo. Estás con ellos, ¿verdad? ¿Seguro que quieres? No sé, solo tengo curiosidad, hermano. Sí, pero tienes que estar seguro. Una vez que estás dentro, estás dentro. ¿Cómo puedo estar seguro si no...? Te pregunto si sí. Si estás seguro. No me parece que lo estés. Nos miramos durante un rato. Se lo estaba tomando muy en serio y me pedía que yo hiciera lo mismo. Está bien, estoy seguro. Me llevó al armario del conserje y a través de una trampilla del suelo. Había una antigua sala de mantenimiento que gestionaba el flujo de agua de la mayor parte de la escuela y las tuberías salían por la zona de la piscina. El espacio era tan estrecho que tenía que caminar de lado para pasar, pero al final había una puerta del tamaño de una taquilla que daba directamente a la zona de la piscina. Al salir, no sabía qué decir. La cubierta de plástico de la piscina había desaparecido, dejando el agua al descubierto. Habían cubierto de tierra la mayor parte del fondo de la piscina y había flores esparcidas por toda el agua. El agua había adquirido una especie de tinte púrpura. Había farolillos eléctricos en el borde de la piscina y unas dos docenas de estudiantes charlando, nadando y jugando. Una pareja estaba en el fondo besándose. Everett me agarró del brazo. Los demás me miraron, algunos con curiosidad, la mayoría confusos. En primer lugar, hay que darse un chapuzón. Ese es el primer paso. Pero está prohibido, estás... Solo tienes que... Quitarte la ropa. No, espera, no voy a... Dijiste que estabas seguro. Esto es para que me demuestres que lo estás. Quítatela. Y así lo hice. Acababa de quitarme el último calcetín cuando uno de los chicos del equipo de baloncesto me agarró del otro brazo. Los espectadores vitorearon mientras me arrastraba a la piscina. ¡Tenemos uno nuevo! ¡Arrójenlo! ¡Sí! ¡Le vas a encantar! ¡Vamos! ¡Date prisa! A pesar de sumergirme en aguas infectadas de bacterias, no me apetecía meterme de cabeza en lo más hondo. Les pedí que aminoraran la marcha y me escucharan, pero no me prestaron atención. Segundos después, me empujaron. Un momento de perfecto silencio y entonces atravesé la superficie. Los pétalos de las flores se me pegaron y pude sentir los granos de tierra restregarse contra mi piel. El lago estaba tan oscura que apenas podía ver mis propias manos bajo la superficie. Los demás se reunieron alrededor para observar, riendo con entusiasmo. Y algo me rozó la pierna. Subí jadeando. Nadé hacia la parte menos profunda, apartando pétalos y escombros. Todos esperaban y observaban. ¡Ahí viene! Sonrió la chica del club del anuario. ¿Crees que le va a gustar? No vi nada ni a nadie mientras continuaba hacia la orilla. En el momento en que mis pies tocaron la tierra, se oyó un sonido. Un sonido extraño. Mecánico. Mirando hacia arriba, me di cuenta de la Big Mouth Billy Bass. Peces balanceando su cola de un lado a otro en el extremo de la piscina. Algo lo había activado. Había movimiento. Algo dragaba la suciedad. ¡Llévame al río! ¡Suéltame en el agua! Cantaba esa cosa. Las burbujas estallaron y se oyó un chapoteo detrás de mí. Cuando me di la vuelta, pude ver ondas en el agua. Podía sentir el movimiento de las olas cuando algo se abría a paso. Mi corazón se aceleró al ver todas las caras sonrientes. ¿De qué se alegraban? ¿Qué era aquello? Entonces algo me agarró la pierna. ¿Fue tan inesperado? Apenas tuve tiempo de respirar cuando algo me arrastró bajo la superficie. Solo alcancé a verlo. Un cuerpo largo como un gusano que se perdía de vista. Cada segmento era tan grueso como mi brazo y ancho como mi torso. Atravesé la superficie y me dirigí hacia el borde de la piscina. No me dejaban salir. Te dije que no podía hacerlo. Lo arruinará todo. Patealo hacia atrás. Tiene que quedarse más tiempo. Me daban patadas empujándome hacia abajo. Mirara donde mirara, había alguien que luchaba contra mí. Podía sentir manos, al menos cuatro, algunas agarrándome, otras solo explorándome. Tocándome el pelo, pinchándome la columna, haciéndome cosquillas en los pies. Un cuerpo parecido a un gusano rozó mi espalda mientras se retorcía a mi lado. Luego me agarró por los pies y volvió a hundirme. Había estado nadando a mi alrededor, limpiando la suciedad del agua. Me arrastró hasta el fondo de la piscina. La cosa tenía por lo menos diez o treinta pies de largo. Tenía un ligero color púrpura, que parecía afectar al agua a su alrededor mientras se movía. Se había doblado en una especie de forma de C, donde la mitad inferior me tenía agarrado, y la mitad superior se enfrentó a mí. No tenía cabeza. Estaba mirando un cuello abierto, como la boca de una lamprea. Dientes amenazadores como picos en perfecta formación, ondulando hacia adelante y hacia atrás con cada latido que pasaba. Espaciados aleatoriamente a lo largo de su cuerpo, había unos brazos delgados como ramitas, terminados en tres dedos palmeados. Estos fueron los que me agarraron. No podía respirar. No podía pensar. Cada hueso de mi cuerpo quería luchar para salir. Estaba convencido de que esa gente me había arrojado allí para que me comieran. Un sacrificio para Dios sabe qué cosa. ¿Era ella? ¿Era eso a lo que se referían? Pues tenía que serlo. Había vibraciones procedentes de ella. Podía sentirlas. Pero cuanto más escuchaba, más me daba cuenta de que no eran vibraciones, sino sonidos. ¿Una voz? Me abrí camino hasta la superficie, bataleando y gritando. Me dejó ir. Salí a la superficie, gritando por ayuda, llorando, suplicando. Pero de nuevo, se rieron. Algunos parecían realmente confundidos. Me acerqué a la parte menos profunda y observé cómo el cuerpo segmentado se retorcía bajo la superficie. Los demás se agolparon en los bordes de la piscina, dispuestos a devolverme a patadas. Al volverme hacia ella, de repente salió del agua como una cobra enfurecida. Con una velocidad alarmante, se acercó a mí, cara a cara. carajo, simplemente no puedes, ¿sabes? Es realmente preciosa, murmuró alguien. Ni siquiera uno de ellos reaccionó como yo pensaba. La alababan, la alababan, la felicitaban. Hablaban de ella como si fuera la cosa más bonita del mundo. A los chicos, se les caía la baba. Y a las chicas, bueno, ellas estaban asombradas. Todos se reunieron alrededor para ver lo que haría. Se acercó a mí. Seis pequeñas manos en forma de ramita me tocaron los brazos, luego el pecho, sintiendo mi corazón palpitante. Con cuidado, volví a descender bajo la superficie. Esta vez me empujó suavemente la cabeza, lo suficiente para que mis orejas se sumergieran, pero manteniendo mi boca fuera de la superficie, ya podía respirar. Estaba hablando. Podía oírlo en las vibraciones. Escucha. Escucha, por favor. Repitió. Fue el momento más surrealista de mi vida. Como una pesadilla que nunca había tenido. Sintiendo los dedos que me pinchaban en la espalda, los muslos y los brazos. ¿No me ves? Sí, te veo. ¿Ves a otro yo? ¿No a mí? El cuerpo segmentado chocó contra mí al moverse. Las vibraciones eran claras, un poco más distantes. Usted no se ve afectado. ¿Es usted defectuoso? No lo entiendo. No puedo vivir de tu lengua. No puedo ayudarte. Me quedé allí en las aguas durante al menos 10 minutos, solo sintiendo las vibraciones. Los demás se relajaron. Algunos incluso saltaron conmigo, aparentemente sin miedo. No había palabras para esta cosa. No había palabras para esta cosa. Era solo ella. No quería un nombre. No lo necesitaba. Estaba frustrado. Parecía tener un efecto extraño en los demás que no funcionaba conmigo. No entendía por qué. No entendía por qué. Y tampoco trataba de hacerlo. Es decir, hasta que entendí. Era mi falta de gusto. La lengua humana tiene miles de receptores gustativos que nos permiten traducir sensaciones complejas para que nuestra mente las registre. Al parecer, esta es la forma en que podría afectar a los demás, haciendo que las saboreen. Me contaron una historia. Había una cueva con cientos de ellos. En la oscuridad, todo lo que podía utilizar para encontrar y discernir a los demás era el gusto y las vibraciones. Que era todo lo que podía utilizar. Entonces, hubo una presión que venía de abajo. Una brecha, presionando hacia aguas extrañas y solitarias. Allí, ella había buscado a otros, solo para encontrarse a sí misma absorbida por una tubería. Había estado atrapada allí durante días, retorciéndose. Escuchándonos a otros seres vivos. Aprendiendo. Adaptándose. Consiguió entrar en la piscina, que para entonces ya estaba cerrada. El agua estaba mala, pero ni de lejos a lo que estaba acostumbrada. El cloro era habitual en su casa. No fue hasta que un par de alumnos entraron a nadar cuando se dio cuenta del efecto que podía tener sobre nosotros. La sustancia que utilizaba para comunicarse con otros de su especie era intoxicante para los humanos. Y nos hacía experimentar un subidón onírico y mucho más. Pero sin gusto, no podía traducir esa sensación. Todo lo que podía hacer, era escuchar. Cuando me levanté, miré a los demás que estaban alrededor de la piscina. Hablaron al unísono. ¡Ella vive en nosotros! ¡Nosotros escuchamos! Extendieron los brazos, dispuestos a atraerme. Yo no podía verla como ellos, pero seguía siendo parte de esto. Estaba en el secreto. Estaba al tanto, como todos. Y voy a ser honesto. Se sentía increíble. Aterrador, pero increíble. Durante las dos semanas siguientes, formé parte de ello. Unos funcionarios vinieron a comprobar las aguas y un par de estudiantes los empujaron. Una vez dentro, se encapricharon de ella tanto como los demás. Estaban ansiosos y dispuestos a mentir para mantener el secreto, cerrando la piscina. Hablé mucho de ella con los demás. Para ellos, era una hermosa mujer humana de otro mundo. Como una sirena de cuento de hadas. No podían describirla con palabras. Era simplemente lo que era. Intenté explicarles cómo la veía, pero no entendían nada. En cierto modo, les parecía ofensivo. Fue una semana antes de Navidad cuando vi a Ron viniendo por el pasillo. El chico que se había levantado y vomitado en clase. Le pregunté por él a la chica del club del anuario. Si no vales, te hace daño. Te expulsa. Así es como lo hace ella. ¿Enfermándote? Sacando todo lo que te ha dado. Solo que se ve un poco desagradable. Eso es todo. Corrigió. Todo empezó a tener sentido. El polvo púlpura con el que había visto a los jugadores de baloncesto era solo del agua de la piscina. Probarlo les daría un poco de subidón. Como nadar con ella. Y lo hacían. Yo solía quedarme fuera, pero las noches que venía a verla, los demás entraban en tropel en el agua. El enorme gusano se movía entre ellos, rozándolos. La gente reía y jugaba, abrazándose a ella y a los demás. Era como ver un nido de serpientes humanas, con esa cosa moviéndose entre ellos. Al principio me encantaba. Me encantaba formar parte de todo esto. Pero no lo era. La verdad es que no. Empezó con Everett. Noté líneas. Largas y finas líneas a lo largo de sus brazos. Como los segmentos de un gusano. Sus encías estaban un poco moradas y sus ojos rojos. Apenas se notaba a simple vista. Pero si pasabas algún tiempo con él, era evidente. Lo empecé a ver en los otros. A alguien le habían crecido dientes de más. A otro se le habían cogido la nariz. A una de las chicas le crecieron los dedos otros 5 centímetros. Y al final, Everett dejó de venir a clase. Se pasaba el día sentado junto a la piscina. Se le había caído el pelo, las uñas y los dientes. Le habían salido unos nuevos y no necesitaba a los viejos. Empezaron a alimentarla. Sobre todo con pescado. Pero a ella le disgustaba la carne cruda. Así que los vi con sus dientes masticar en un movimiento circular. Triturando la carne hasta hacer la papilla para que ella bebiera. Corría un rumor. El resto del personal y los estudiantes no afectados. Iban a ser arrastrados a la piscina a la vez. Iba a ver como una especie de motín. En realidad no se hablaba de ello. Solo se sentía entre los implicados. Un pensamiento subliminal colectivo. Pero yo no. Se suponía que yo era obediente. Por ahora. Algunos trajeron bridas y cuerdas. Otros trajeron cuchillos y pistolas paralizantes. Cinta adhesiva, bolsas de plástico, herramientas eléctricas. Sería violento. Pero ella estaba cansada de esperar en la oscuridad. Quería salir a la luz. Ser alabada y adorada. No escondida como un sucio secreto. Pero esto era cruzar una línea. Una criatura buscando sobrevivir era una cosa. Pero esto era algo peor. Quería hablar. Pero sabía que los otros me silenciarían. Y ya que no podía ser influenciado. Solo había una cosa que podía hacer para silenciarme. Acabar conmigo. Así que debía tener cuidado. La noche antes del ataque planeado. Me uní a ella en la piscina. Solo había un puñado de personas en ese momento. Había crecido. Y cada segmento era casi el doble de grueso que cuando la vi por primera vez. Con la piel como de goma. La badeé y sentí que el agua me llegaba al estómago. La sentí. No estás de acuerdo. ¿Vivro? No. No quiero que nadie salga herido. Están mejorando. Estamos mejorando. Mejoramos de forma distinta. Les haces daño. Hubo una breve pausa. De todos los rincones de la sala vi salir a los demás alumnos. ¿Habían estado esperando? ¿Una emboscada? Sus ojos parecían diferentes. Más brillantes. Tu deseo difiere del mío. Somos diferentes. Pero eso no es malo. Así es como nosotros. Eres un enemigo. Hubo gritos. Rabia. Alguien agarrando un martillo. Otro agarrando una sierra. Una chica joven se arrancaba trozos de pelo. Llorando de rabia. Everett, en el otro extremo de la habitación, seguía golpeándose el pecho con la mano. Como un gorila. ¡Enemigo! Esta vez me derribó. No hubo el movimiento cuidadoso habitual. Fueron rápidos y erráticos. Sin miedo a herirme. Algunos saltaron a la piscina. Dispuestos a hacerme pedazos. No había salida. Eso era todo. Luchar. O huir. Decenas de brazos en forma de ramita me agarraron. Y me arrastraron a la parte más profunda de la piscina. Fue muy rápido. Forzando los ojos. Todo lo que vi fueron unas enormes fauces llenas de dientes. Que venían hacia mí. Dientes que se movían independientemente unos de otros. Hambrientos. Expulsando todo el aire de mis pulmones. Le pedía a gritos que me esperara. Que escuchara. Que se detuviera y pensara. Empujé todas esas cosas que quería decir en un solo sonido. Pero solo salió un grito. Tanté el interior de su boca con las yemas de los dedos. Intentando evitar que me tragara entero. Cuando un diente me rozó el cuero cabelludo. Sentí que me atravesaba la piel. Y se detuvo. De la misma manera que nos afectó. De la misma manera que nos afectó a nosotros. También le afectamos a ella. Al probar mi sangre. Pareció comprender. Saboreó mi miedo. Mi desesperación. Haciendo una pausa. Me liberó. Me abrí paso hasta la superficie. Sintiendo como me corría sangre caliente por la cara. Al forzar la entrada de aire en los pulmones. Vi que estaba rodeado. Más estudiantes y algunos profesores se habían reunido alrededor de la piscina. Salió del agua. Con el cuerpo al menos un metro más largo que la primera vez que la vi. Los demás hablaban al unísono. Sin preocuparse de la serpiente marina. Entiendo. Negociaré. No tuve más remedio que aceptar. Me dieron una tarea simple. Y a cambio. Ella se iría. Devolvería las cosas a la normalidad. Todo lo que tenía que hacer. Era pedir prestado el coche de mi padre y hacer un recado. Parecía muy simple. Debía llevar a Everett hacia el este. Hacia el océano. Nada más. Solo transportar a Everett. Al día siguiente me levanté temprano. Tomé las llaves de mi padre. Me metí en el coche y emprendí mi viaje. Atravesé la ciudad y recogí a Everett. Estaba sudando a mares. Manchando el asiento. No dijo nada y mantuvo los ojos cerrados. Se veía aún peor a la luz de la mañana. Everett se tomó un momento para sentarse. Me uní a él. Ninguno de los dos parecía saber que iba a ocurrir a continuación. Se estremeció y gimió, sacudiendo la cabeza. Me di cuenta de que estaba asustado. Y entonces, como por chasquido de dedos, se quedó en silencio. Con una nueva determinación se giró hacia mí. Acepto. Nuestro trato termina aquí. Empujó su mano contra mi pecho. Como había hecho ella en la piscina. Sintió mi corazón. Luego se levantó y se dirigió directamente al mar. Dejando caer su ropa por el camino. Lo último que vi de Everett. Fue como se adentraba en el océano y no volvía a aparecer. Los segmentos a lo largo de sus brazos eran más claros. Y su piel había adquirido una textura gomosa. Había estado cambiando. De vuelta a la escuela. La gente se ponía violentamente enferma. Vomitando cubos llenos de parásitos. Como Ron había hecho en medio de la clase. La criatura de la piscina parecía verse marchitado y muerto. Dejando solo trozos de carne fosilizada. Algo que fácilmente podría haber entrado por las tuberías dañadas. Al parecer, cumplió su parte del trato. ¿Podría hablar durante horas de lo que ocurrió después? Por ejemplo, la investigación patrocinada por el estado. Que culpaba nuestra locura colectiva. A los parásitos de nuestra agua potable. Algo relacionado con un terremoto a pequeña escala en Green Bear Valley. E igual de curioso. Los esfuerzos masivos para silenciar la desaparición de Everett. Ni siquiera se presentó un informe policial. Me castigaron, por supuesto. Tomar el coche de mi padre no era buena idea. Sobre todo cuando no podía explicarles por qué lo hice. Años después, sigo recibiendo alertas de noticias sobre extraños avistamientos a lo largo de la bahía de Chisapik. Vida marina encontrada destrozada. Extrañas heridas circulares en ballenas jorobadas. Y desde hace un par de meses, un buzo juró que había visto una sirena. No voy a fingir que sé cómo trabajan o cómo viven. Pero no puedo evitar creer que he cometido un terrible error. Estoy bastante seguro de que esto no terminará con Everett. Creo que acaba de empezar. Recuerden que... Les ha hablado la voz de la oscuridad. Y hasta pronto.